Antes de comenzar el vídeo quería pedirles si pueden compartir el vídeo y darle apoyo, sin más nada que decir empecemos. Porque Alemania invadió la Unión Soviética en 1941. Muy resumidamente hay tres puntos importantes. Número 1, ese era el plano original. El espacio vital de crecimiento para la raza alemana era Europa Oriental, de acuerdo a la ideología nacional socialista. La guerra contra Francia era inevitable por la rivalidad histórica y la guerra contra el Reino Unido fue un error de cálculo. Número 2, la guerra contra el Reino Unido necesitaba recursos. Uno muy importante, el petróleo. Las principales fuentes de petróleo disponibles eran el caucaso ruso e Irak. El primero requería invadir a la Unión Soviética, para el otro necesitaban controlar el Mediterráneo y el canal del Suez. Intentaron ambos pero acabaron en un rotundo fracaso. Número 3, el nacionalsocialismo consideraba que había dos enemigos principales para la raza alemana, los subhumanos judíos y los bolcheviques. Aunque había un pacto de no agresión con los bolcheviques eslavos, se temía que tarde o temprano tuvieran la necesidad de lidiar con ellos y lo ideal sería temprano. Para Hitler el ejército rojo era débil y viendo su desastroso desempeño en la guerra de invierno provocó que tuviera mucha confianza en sus tropas. Sin dudas considerando todos estos puntos atacar a la Unión Soviética tenía algo de lógica. Confiaban que podrían atacar y en pocos meses haber tomado Moscú y el caucaso y tener recursos ilimitados para continuar su guerra contra el Reino Unido. El principal problema es que subestimaron la capacidad rusa de defenderse y la ventaja de su inmenso territorio, y otro error muy importante fue el no buscar aliados entre ucranianos y rusos anticomunistas. Al final los alemanes no pudieron invadir la Unión Soviética en el tiempo previsto, enfrentados a dos poderosos enemigos y un tercer enemigo, teóricamente neutral, pero que claramente estaba tomando partido, los Estados Unidos.